Gracias por haberme invitado a participar en esta jornada. El meu catalán es muy limitado. Espero que entenguen que faci la meva intervención en castellano. Voy a explicarles lo que es el programa LGTB de la Comunidad de Madrid. Hemos cambiado el nombre. Mi compañera Ezear lo ha anunciado como programa de información y atención a homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid. El nombre ahora es programa LGTBI. Se trata de un servicio de carácter psicosocial. Es un programa que forma parte de la red pública de los servicios sociales que se pusió en marcha en el año 2002, que lleva funcionando más de 13 años. Y sobre el que voy a explicar cuál es la intervención que hacemos con la población en concreto, que es solicitante de asilo por razón de orientación sexual, aunque si bien también atendemos población que nosotros definimos como migrantes específicos por razón de la necesidad de un espacio de libertad. El programa, un poco para que lo sitúen, es un servicio que funciona 12 horas diarias, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en el centro de Madrid, en la calle Alcalá 22. Y lo formamos siete profesionales. Dos trabajadores sociales, dos psicólogos, una socióloga, una administrativa y un abogado, que soy yo, que también lleva la dirección del servicio. Todos nosotros nos dividimos en siete áreas de atención, donde damos atención psicológica, jurídica, social y en el que hay un centro también de formación, sensibilización y estudios. ¿Por qué? Porque tenemos dos objetivos. Por un lado, dar formación a todas aquellas entidades que necesiten conocimiento sobre la realidad específica de la población LGTB y sus necesidades, sus problemas, etc. Y, por otro lado, contribuir a la erradicación de la discriminación, de los prejuicios y de los estigmas asociados a la LGTB-fobia que todavía aún perviven en la sociedad. Bueno, hemos hablado a lo largo de la mañana de que la homosexualidad y la transexualidad en muchos países está perseguida. Conocemos los datos que da Amnistía Internacional del número de países que condenan legal y socialmente y persiguen la homosexualidad y la transexualidad. Y esto, junto con el rechazo familiar y el estigma social, contribuye a fomentar la emigración. Este es el mapa de la ILGA, el que nos están dando hoy es mucho más actualizado. Aquí vemos cuál es la situación que hay en el mundo y no podemos evitar de ver que España aparece ahí en verde por las leyes que se han ido aprobando en los últimos años, por la visión que están transmitiendo sobre todos los medios de comunicación a través de Internet. Tenemos constancia que la mayor parte de los solicitantes usuarios de asilo por razón de orientación sexual y de identidad de género, la razón por la que en su día eligieron España, es por la percepción que han tenido desde los medios de comunicación, de noticias, de que aparentemente, luego la realidad hay que matizarla, es un país bastante tolerante, respetuoso, con la diversidad afectivo-sexual y que mirando el mapa global parece que no es un mal lugar para huir, porque estas personas, en unos casos es verdad que existe una migración, pero en otros casos es una huida por la supervivencia. Bueno, aquí hay un mapa mucho más detallado sobre la situación legal que existe en los países del entorno del Magreb, los países que son más cercanos por razón desde el Mediterráneo y todos y cada uno de ellos, como podéis ver, tienen una persecución de un grado u otro hacia la diversidad afectivo-sexual, desde penas de muerte hasta cárcel, hasta la prohibición de asociacionismo y todo esto lógicamente hace que se fomenten situaciones personales de huida. La pena de muerte está todavía instalada en nueve países, específicamente por razón de la orientación sexual y de la identidad de género. Y estos son los datos. Nosotros sí vamos a dar datos, porque para nosotros es una población muy determinante en nuestros servicios. Al principio comenzamos con un 14% y en los últimos años han subido a un 23%. Del total de las personas que atendemos, el 23% es solicitante de asilo o bien migrante. La diferencia, bueno, esa la hacemos entre todos, los profesionales. A medida que van contando la historia, vamos viendo, y en función de la historia de vida que nos van contando, es cuando hacemos las derivaciones a los centros especializados, como CEAR, con quien estamos trabajando desde el primer momento. Yo creo que fue la primera organización con la que tuvimos trato, que no fuese LGTB, porque desde el primer mes tuvimos casos de solicitudes de asilo. Entonces, tenemos una derivación continua a CEAR, a sus abogados, a sus psicólogos, trabajadores sociales, la bolsa de empleo, todos los servicios. Aquí tenemos más datos. Cuando hablamos del fenómeno inmigrantes LGTB, yo los datos que os estoy dando son los que nosotros tenemos en nuestra base. Vemos países y situaciones muy singulares, porque, bueno, por un lado vemos Ecuador y Colombia, que son los mayoritarios, pero también son en gran medida dos de los países con mayor número de inmigrantes en España. Pero, ojo, que está Italia, que está Estados Unidos, que está México, y estos países la gente dice, pero ¿cómo un mexicano va a pedir asilo? Pero ¿cómo? Eso no puede ser. Un mexicano pidiendo asilo. Claro, una cosa es México DF y otra cosa son los pueblos del interior y cómo viven ahí las personas LGTB. Amnistía Internacional reporta cientos de crímenes de odio por razón de la orientación sexual y de la identidad de género anualmente. Junto con Brasil son los dos países de América Latina donde se produce el mayor número de violaciones de derechos humanos dirigidas contra el colectivo LGTB. Luego Estados Unidos, sí, está dando grandes pasos en los derechos civiles, pero hay partes donde hay un gran respeto a la diversidad, pero hay zonas de Estados Unidos donde la gente no puede vivir abiertamente su homosexualidad. Y en muchos estados todavía está permitido discriminar en el ámbito laboral a un trabajador por razón de su orientación sexual, está permitido legalmente expulsar de una vivienda a un inquilino por razón de su orientación sexual, incluso de negar bienes y servicios. Porque Estados Unidos tiene un problema añadido que es su peculiar concepción de la libertad religiosa y cómo está ahora mismo trayendo conflictos a la hora de implementar los derechos civiles como el matrimonio igualitario. Bueno, ¿cuáles son las fases de la intervención en las que trabajamos con las personas usuarias? Bueno, pues partimos de que hay dificultades para solicitar el asilo, que es un proceso complejo, no solamente el procedimiento, sino las distintas fases de integración. Estamos hablando de personas que no solamente quieren huir de su país y solucionar jurídicamente su problema, sino que quieren integrarse en su nuevo lugar de acogida y donde suele haber choques culturales, donde hay desconocimiento del idioma en muchas otras ocasiones. Incluso como personas LGTB les cuesta a veces relacionarse entre iguales porque desconocen los cánones de relación porque en su cultura son diferentes. No es lo mismo vivir abiertamente en una ciudad como Madrid o como Barcelona donde abiertamente las personas LGTB podemos vivir nuestra orientación sexual prácticamente sin problemas a como lo han hecho durante toda su vida las personas que están solicitando asilo, en la clandestinidad, en la negación, en la marginación, en el castigo continuo por parte de sus familiares. Entonces, trabajamos y tenemos que trabajar en todas estas facetas. Por otro lado, sabemos que España sigue siendo un país que deniega muchísimo las concesiones. ¿Qué pasa después con esas personas? ¿Nos desentendemos de ellas? Bueno, como te han denegado al asilo, ya no trabajamos. No, estamos con todas esas personas antes, durante y después. Eso es un criterio clave de nuestra intervención. Son personas que forman parte de nuestros objetivos. Nuestros objetivos claramente son erradicar la marginación y la exclusión social de cualquier persona por razón de su orientación sexual e identidad de género con independencia de su edad. No tenemos límite de edad. Atendemos menores, personas de más de 90 años y cualquier lugar de procedencia. Nos da igual si son regulares o irregulares. Las vamos a atender y las atendemos igual. Entonces, estos son los tres primeros puntos de partida. Que la persona se enfrenta a un proceso difícil, que a su vez va a iniciar una trayectoria compleja de integración social y que, por otro lado, hay un grave riesgo de vulnerabilidad de integración social ante la gran probabilidad que tenga de que se le deniegue la concesión. Bueno, estos son algunos datos que seguramente, como expertos en asilo, que sois la mayoría de los que estáis, pues seguramente lo conocéis mejor que yo. Bueno, aquí están los datos de cuáles son el número de concesiones y solicitudes de asilo respecto a España en los últimos años. ¿Cómo intervenimos en el programa? Bueno, pues desde el área de atención social, desde el área de atención psicológica, desde el área de atención jurídica y desde el área de formación y estudios. Cuando llega una persona, le hacemos una entrevista, se le hace una acogida donde se le informa dónde está, se le informa qué tipo de servicio es en el que se le va a prestar la atención y en el que se le va a seguir ayudando desde que entra hasta que pensemos que esa persona ya es autosuficiente para poder estar integrado plenamente en su nueva realidad. Después está la atención psicológica. Muchas de estas personas vienen con un estrés postraumático, con problemas de relación, con problemas de autoaceptación, de relación entre iguales y vienen con el estrés minoritario más todo lo que supone la experiencia vivida de su persecución por razón de su orientación sexual. Se juntan las dos situaciones, con lo cual es una población altamente dañada. La atención jurídica. Bueno, nosotros no llevamos los casos de solicitud, los derivamos a, especialmente, bueno, a las distintas entidades. Mucho con CEAR, pero también hay otras. Pero ¿qué ocurre? Que el procedimiento es largo, las personas no saben de leyes, de derecho y entonces constantemente tienen dudas y vienen a preguntarnos que no entienden exactamente qué quiere decir esta fase, este procedimiento y les hacemos un acompañamiento durante todo ese proceso explicando todo el tema. En caso de que su solicitud sea denegada, les ayudamos con el recurso. Eso sí lo hacemos porque CEAR por lo menos no recurre, ¿no? Hasta donde yo sé. Pues ahí sí les ayudamos con el recurso. Y luego está el área de formación y estudios. Aquí sí hemos trabajado últimamente en colaboración con ACNUR muy intensamente porque nos dimos cuenta de todo el equipo, de la cantidad de negaciones que había y de casos que nos parecían evidentes y no entendíamos qué estaba pasando. ¿Cómo es posible que personas que están años con nosotros, que están constantemente viniendo a los grupos? Tenemos ocho grupos de intervención psicosocial, en el que hay un psicólogo y un trabajador social, dividido por problemáticas. Hay uno específico para solicitantes de asilo LGTB y estas personas ya forman parte de nuestra actuación semanal y a veces casi diaria. Y veíamos que casos y casos se quedaban fuera. Casos que teníamos constancia incluso documental de periódicos que habían sufrido torturas, que eran activistas que les habían perseguido, que estaban buscados por su vinculación en la defensa de los derechos LGTB y decidimos hablar con la OAR. Hablamos con la OAR y les pedimos una reunión y a partir de ahí empezamos a trabajar en formación, sobre todo con los instructores, porque no tenían formación a la hora de valorar la credibilidad de una solicitud. Entonces, ¿qué hicimos? Dar unos cursos, seguimos en ello, para que tengan pautas a la hora de valorar la credibilidad de un solicitante. Pensamos que no llegamos al 100%, pero por otro lado creemos que les estamos dando herramientas para que puedan realizar una valoración y haya unas mayores posibilidades de éxito a la hora de que se les conceda el estatus. Y luego, por otro lado, a iniciativa de los propios instructores y las personas que trabajan en la OAR, cuando conocieron cómo trabajábamos en el servicio y que teníamos una intervención muy especializada y muy dirigida a este tipo de población, nos pidieron unos certificados de atención para algunos casos y son unos certificados que van firmados por psicólogos, por los trabajadores sociales, por mí mismo en algunos casos, en los que acreditamos cuál ha sido la intervención. No acreditamos la verosimilitud de la historia, no acreditamos si esa persona por supuesto tiene una orientación sexual u otra, acreditamos cuál es la intervención que hemos realizado con estas personas, el grado de compromiso a la hora de venir a las distintas actividades y su integración, porque muchas personas van paulatinamente llegando a ser personas prácticamente autosuficientes. La mayoría que han conseguido el estatus a día de hoy son personas que viven independientemente y son ciudadanos nuevos que están ya perfectamente integrados. Entonces, eso sí lo tienen en cuenta y lo vamos aportando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque les da garantías el hecho de que sea un servicio público, de carácter más oficial y les sirve a ellos para tener criterio en qué casos, cuando les llegan, sobre todo, demasiadas personas de un país concreto alegando lo mismo. Además, se nos ha dado el caso. Os pongo un ejemplo concreto. De repente, una temporada, llegaron un montón de personas de un país de la África subsahariana contando la misma historia. Entonces, la propia oficina de asilo y refugio les derivó a nosotros. Bueno, pues desde la propia oficina se les informó del grupo y hubo gente que solamente ver la palabra homosexual escrita en una puerta les impidió atravesarla. De esas personas no pudieron cruzar el umbral. Hubo ya gente que se auto excluyó. Aquí, que pone homosexuales y transexuales, gente que no entró. Y gente que en el momento que tiene que intervenir en una terapia de grupo y tiene que empezar a contar cuáles son sus vivencias, sus problemas, por razón de su orientación sexual se quedan bloqueadas y no tienen nada que decir y al día siguiente ya no vuelven a aparecer más. Entonces, la OAR lo sabe, que estas personas son incapaces, las que han podido utilizar porque saben que se han concedido a algunas personas el estatus de asilo por razón de la orientación sexual, los que han podido utilizar este argumento pero que no es cierto, se auto excluyen, no pueden resistirlo. O el profesional no tiene que hacer nada. Ellas mismas, las que se sienten incómodas o piensan que de alguna manera se les va a ver que no están en el lugar que deberían. Bueno, ¿cuál es el perfil de la población que atendemos dentro del área de atención social? Bueno, pues hombres y mujeres, LGTB, migrantes o solicitantes de asilo, que previa valoración de los profesionales de atención social cumplen el perfil necesario. Ser solicitante de asilo o sofrir procesos complicados de desarraigo, de integración en la sociedad española, necesitar un apoyo terapéutico de corte psicosocial con la finalidad de mejorar su proceso de autoaceptación y tener dificultades de socialización con otros LGTB. Como os he contado anteriormente, tenemos un grupo específico de apoyo a migrantes solicitantes de asilo LGTB porque habíamos observado que presentaba una problemática común muy relacionada por un lado con su proceso migratorio y la vivencia cultural de su orientación sexual o de su identidad de género y que esta vivencia se diferenciaba notablemente de los que realizan los LGTB de nuestro país o aquellos que no han tenido que experimentar esta traumática experiencia. Por eso se decidió crear este grupo. El grupo tiene un fin que es crear un espacio de autoapoyo para afrontar las dificultades relacionadas con los procesos migratorios y de solicitud de asilo y lo que se pretende es dotarles de habilidades y herramientas para que puedan mejorar la vivencia de su orientación sexual y su identidad de género para favorecer una socialización con iguales para mejorar y facilitar la integración en la sociedad acogida y para abordar todas las problemáticas psicológicas derivadas de su experiencia de discriminación tortura, desarraigo, sufrida en sus países de origen y en su proceso migratorio. Las personas usuarias acuden o bien por iniciativa propia o derivadas de otras organizaciones de LGTB, asociaciones LGTB y otras especializadas en asilo y extranjería como CEAR, Acru Roja, ACCEM y CONRADE. Los principales bloques temáticos de trabajo el proceso de asumir la identidad de la orientación sexual o de la identidad de género en el país de origen la homofobia, la transfobia, el racismo cómo afrontar la diferencia frente a los demás cómo afrontar la posible discriminación homófoba y transfóbica en los centros de atención a los refugiados tenemos problemas, tenemos problemas de personas que se quejan de que sufren discriminación por sus propios con nacionales en los centros de atención a refugiados o bien que otras personas que están en el centro no pueden ser de otra nacionalidad les están acosando por razón de su orientación sexual o su identidad de género. Se les informa de cuáles son los derechos y deberes como LGTB en la sociedad española entran en una sociedad que por primera vez van a tener derecho no saben muchas veces que pueden casarse que creen que si un policía les agrede le pueden denunciar que si alguien les echa de un bar también pueden denunciarlo que existen distintas maneras que pueden tener dignidad y que existe un marco jurídico que les respalda eso no lo saben muchos de ellos lo intuyen pero no lo conocen detalladamente a socializar y vivir en la comunidad LGTB en España a trabajar de una manera positiva sus modelos de vinculación afectiva hay personas que muchas de ellas por razón de las experiencias traumáticas que han vivido tienen luego dificultades a la hora de desarrollar relaciones afectivas y problemas posteriores se trabaja también este tema se afrontan las secuelas postraumáticas en el proceso de inmigración y desarraigo y apoyamos con informes de intervención para que puedan conseguir el asilo cuando se denía una solicitud ¿qué hacemos? pues continuamos con el trabajo de intervención psicosocial respecto a su proceso de identificación de su orientación sexual se valora su situación social, económica y sanitaria para la búsqueda de recursos de alojamiento, manutención y otras necesidades y se valora su situación legal y cuáles son las posibles vías de actuación en el área de asesoría jurídica informamos sobre el procedimiento les diferenciamos entre lo que es asilo por razón de orientación sexual de lo que es inmigración por razón de orientación sexual porque hay gente que dice no, yo no tengo ningún problema yo simplemente no me podía casar no se lo podía contar a nadie pero no he sido perseguido no he visto mi integridad amenazada, etc. bueno, la normativa la vamos a saltar las conclusiones que seguimos haciendo es que el número de concesiones a las personas LGTB es bajo que el número de negaciones a trámite es alto que la situación particular de los activistas LGTB en los casos de solicitud de asilo se desmarca muchísimo todavía del ciudadano que simplemente es LGTB pero que no se ha implicado en la defensa pública de los derechos de las personas LGBT en su país de origen y bueno, me quedo con esta frase de Terence Simons que hablaba de que la única patria de gays, lesbianas y transexuales es ser gays, lesbianas y transexuales me parece la más apropiada para terminar si tengo más información, si queréis que hablemos de cuáles son las intervenciones que se hacen a nivel psicológico mi compañero psicólogo me las ha pasado si tenéis más dudas de cómo es la intervención a nivel psicológico lo he traído también y lo podemos hablar, no sé cómo voy de tiempo ¿lo dejamos para después? vale aplausos 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 Gracias.